Bueno, buenas tardes. Mira, yo me llamo Denilson Santana, soy de la disciplina capoeira y estoy en la comunidad de Extremadura. Llevo en un programa MUSE desde el año 2009 y nada, muy contento. Ya pasé por varios colegios de Extremadura y de verdad que la cosa funciona. ¿Cómo llego yo al MUSE? Mira, en el año 2004 yo llegué a España junto con mi hermano Domingos, porque el domingo fue lo que empezó con el MUSE. Mi hermano en Badajoz, en la ciudad de Badajoz, el año 2006-2007 empezó con el MUSE ahí. Entonces mi hermano, como ya no tenía tiempo para trabajar en tantos colegios, me involucró ahí, me metió ahí en el MUSE. Entonces el año 2009 empecé yo por la zona de Cáceres, mi hermano por la zona de Badajoz y yo por la zona de Cáceres. Entonces mi hermano se fue a Brasil y yo me quedé ahí con los dos sitios, Badajoz y Cáceres, y ahí estoy, haciendo miles de kilómetros, pero encantado de la vida. La capoeira aporta muchísimas cosas, ¿no? Como acabo de decir, la diversidad, el cariño, el respeto, la empatía y la unión, antes de todo la unión, porque cuando hacemos el trabajo en grupo, eso a ellos, a ellos le encanta. Entonces, en traducir la capoeira ahí, a ellos vienen de maravilla, de maravilla, de maravilla. Y están súper encantados con eso. A mí como artista me aporta un conocimiento que, si te digo la verdad, no he aprendido ni con mi maestro. He aprendido tanto en el MUSE que yo doy las gracias a Dios que está en este programa, porque la educación que he aprendido aquí, es que yo no he aprendido ni siquiera en Brasil. Es increíble. Mira, lo que pasa es que ellos como tienen la capoeira, muchos colegios tienen la capoeira como nueva. Entonces, cuando me ve actuar las patadas, las acrobacias y todo eso, para ellos son cosas mágicas. Ellos creen que a principio no van a hacer, no van a hacer, no van a hacer, las chicas se ponen cara enfadada, pero terminan haciendo y terminan deseando tanto que quieren el otro día y el otro y el otro, y se quedan deseando que llegue la hora de MUSE para participar. La emoción, primero me ponga en mi lugar, para que les simpaticen conmigo, ¿entiendes? Yo digo todo porque hay que sentir, porque MUSE es sentimiento, MUSE es sentimiento. MUSE no puede decir, ah, se emociona con eso, no, se emociona con lo que está pasando en este momento. Y la capoeira tiene eso, porque la capoeira nos emocionamos con muchas cosas, no simplemente con la patada. La capoeira es historia, la capoeira es instrumentación, la capoeira es música, la capoeira es palma, la capoeira es historia. Entonces, con todo eso, es una mezcla típica de emoción. Alegría. Vidas. El futuro. Sabiendo, aprendiendo. Feliz. Alegre y feliz también. La diferencia es no haber diferencia, porque todos somos uno. La diferencia es la diferencia de las demás cosas. Hay varios programas, pero ninguno como el MUSE, ¿entiendes? El MUSE es que el MUSE transforma, transforma, transformando, ¿entiendes? Eso es real, eso es súper real. Yo he vivido en la piel, porque yo me transformé, yo me transformé. ¿Cómo? Yo me transformé en una persona de bien, más de bien, porque yo ya era de bien, pero con el programa MUSE, uno se, porque yo crecí con el MUSE, mira, yo empecé con el MUSE con 20 y pico de años, ahora tengo 43, ya llevo más de 15 años ahí. Entonces, uno madura, ¿no? Con el programa y el MUSE para mí es todo. Esto es vida. Un texto de vida.